hoy la suave brisa que mueve los olivos invita a disfrutar de los aromas del campo aunque para la tarea que nos espera va a ser mejor que aguantemos la respiración hoy vamos a sacar esta cola de cochinos que habrá unos 15 o 20 cochinos lo vamos a sacar más que nada para limpiar y tener esta nave preparada para cuando vengan los próximos lechones las colas son los últimos cochinos de cada camada que se quedan atrás que los cochinos hay cochinos que comen más y el crecimiento es mayor y otros cochinos pues el crecimiento es más lento y ponen peso más lentamente no voy a por el tractor preparando yo voy a abrir esto para ahora antonio para métete pégate a este lado pégate a este lado dale para adelante un poco poquito más acúlalo para allá que luego que no se cierre manuel vale pues por ahí se escapan los cochinos pero se tiene que cerrar la puerta pues entonces tonio vete para adelante y la cura es aquí el 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 está aquí hay vale un poquito más vale no ahora le paraste un poco se ha ido mucho que tiene los dedos por aquí que no pasa nada venga vale baja no deja hueco si por aquí se va a salir como se escapen los cochinos te va a ir tú a por ello tienes un cochino de 5 kilos para que se escape dame mi plástico blanco ahora van a salir en fila india te he cerrando la puerta esa ¡Hasta la llave! ¡Voy cerrando! ¡Date tú ahí! ¡No resisten! ¡Quita, quita! Esta jaula de aquí tiene capacidad de 6, 7 cochinos en función del peso Porque esto a lo mejor tiene... ¿Ves? Aquí podría entrar uno más Pero si lo llegamos a meter no entra Porque ellos, claro, no conocen esto Entonces dicen, no, no, hay que ir con cuidado, con cautela Bueno, nos vamos con ellos ¿Pero no vamos a entrar por la nave? No, por el patio Toma esto, se huele Vámonos Su nueva casa Mirad el suelo, esto es tierco de cochinos Como habéis podido ver en meses anteriores Con el agua Está más embarrizado Está con... Pues tiene agua Pero está el tiempo tan seco Y con la calor y en verano Los cochinos lo hacen polvo Y aquí está el cemento Y este es el estilo de cochinos Que es prácticamente polvo Venga Antonio, vamos a por más Mirad, porque si no lo hacemos nada en toda la mañana Vale, nos damos por aludidos Os dejamos trabajar Que a nosotros también se nos va el tiempo